Soy Verónica Torres y nos veremos en una próxima ocasión. Pulsera y cartera. Se recomienda usar esta prenda en la noche ya que en el día puede ser un poco caluroso usar este tipo de tela. Espero que les haya gustado mi opción de laufi del día. Soy Verónica Torres y nos veremos en una próxima ocasión. No, baby, no, baby. Now we go. Mira, te voy a hacer un agosto. Deja limpiarte la boca. La tienes ahí todos los días y te sigue matriando aquí. ¿Qué modelo? ¿Qué modelo para guapís? El día de mañana siempre tiene presupuesto. Ya, ya, hablemos. ¿Qué tenemos en un programa serio? Estamos hablando del outfit, no de la modelo. ¿Qué tal te parece el outfit que llevaba la modelo que viste ahorita? La verdad que con una modelo así, cualquier outfit... Mira, con una modelo así, cualquier outfit es espectacular. ¡Cómpramelo, cómprame! ¡Qué excepción! ¡Qué excepción! ¡Qué excepción! ¡Qué guapa, oye! Sí, la verdad que sí. Mira, te recomiendo que te cubres una pantalla de ese porte. Mira, la de cuente de pink, linda, labios rojos, chinitas, excepción. ¡A mí me queda bien en mostaza! Cualquier cosa le queda bien en mostaza. Mírala. En la última foto, doña Sari se vio rey. ¡Oye! ¡Gracias por ver el video!